No quiero seguir viviendo así con esta pena de amor Si no me quieres mirar, si no me quieres hablar y no me das tu calor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No quiero vivir sin ti, si vivir sin ti no es vida Ven dime que está mal, si para ti yo no existo Necesito otra oportunidad para ser feliz contigo Ven dime cuál fue mi error para no volver a repetirlo Necesito otra oportunidad porque te quiero conmigo Ven dime cuál fue mi error, qué delito he cometido No creo que seas tan dura, si tu mirada es pura dulzura No quiero seguir viviendo así con esta pena de amor Si no me quieres mirar, si no me quieres hablar y no me das tu calor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No quiero vivir sin ti, si vivir sin ti no es vida Ven dime que está mal, si para ti yo no existo Necesito otra oportunidad para ser feliz contigo Ven dime cuál fue mi error para no volver a repetirlo Necesito otra oportunidad porque te quiero conmigo Ven dime cuál fue mi error, qué delito he cometido No creo que seas tan dura, si tu mirada es pura dulzura